Finalmente, el médico Juan Pedro Arabarco y el juez Mario Juliano lograron recaudar 217.000 pesos para el Centro de Salud del Barrio San Martín. Después de un desafío intenso que lo llevó a pedalear en bicicleta fija por 24 horas seguidas en el mismo Centro de Salud, acompañados por amigos, familiares, vecinos y otros deportistas que se sumaron también a pedalear desde sus casas, compartiendo los videos a través de las redes sociales. Más de 130 personas hicieron su aporte económico y otras tantas colaboraron compartiendo publicaciones, acompañando por Facebook y por Zoom. El deportista Marcelo Sierra hizo desde su casa 12 horas ininterrumpidas de bicicleta, al igual que Leo Conti, que también logró hacer 24 horas de bicicleta indoor. En el mismo sentido, la fiscal Verónica Pozes se acercó hasta el lugar con alimentos y productos de hidratación para Arabarco y Juliano, que lograron el desafío haciendo intervalos de una hora cada uno. Estoy profundamente conmovido y altamente emocionado. Una vez más, la comunidad de Necochea y Quequén se puso al hombro una causa recontra noble, y le demostramos a todos aquellos medios nacionales que Necochea no es un baby shower solamente. Lástima que no lo van a mencionar en sus noticieros, reflexionó Arabarco al término de este desafío. Juliano, por su parte, destacó a las tantas personas que creyeron en la causa y ayudaron a superar el objetivo propuesto. Las de aquí y las de allá, las que saben lo que es el barrio San Martín y sus necesidades, y las que no tienen ni la más pálida idea, pero eso le imaginen, creen en lo que les decimos, y desde una punta a otra del país nos acompañan. Hay una sola fórmula, todas y todos juntos, sintetizó el magistrado. ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias! ¡Gracias!